hola bienvenidos una vez más a una nueva clase de los jueves de subida la semana pasada como recordarán estuvimos viendo cómo hacer el crisantemos el ejercicio básico así que hoy día vamos a profundizar un poco en eso ya vamos a hacer un par de ejercicios más porque como sabrán hay muchos tipos de crisantemos entonces la idea es que podamos ver algunos manejando diferentes tipos de pincelas cosas que tengan una amplia variedad de pincelas para que ustedes puedan aplicar en alguna otra cosa así que vamos de lleno eso antes que nada una vez más les quiero dar muchas gracias a quienes mandaron donaciones porque sabéis que hemos podido comprar un montón de cosas de hecho fíjate que ahora hay un micrófono así que eso fue una de las cosas que hicimos con las donaciones así que gracias a quienes a quienes donaron y bueno que sepan que estamos ocupando en el canal así que espero que mi voz se escuche mejor ahora hola mizuko bienvenida por venir gracias por venir perdón así que bueno vamos a empezar de lleno a nuevos ejercicios de crisantemos miren una de las cosas que hemos hablado dentro de lo que es el subida en general es que uno trabaja generalmente con constructos eso qué quiere decir quiere decir de que tú debes dar una idea de lo que estás haciendo y la gente al mirarlo se va lo va a comparar con la idea que tiene en su cabeza y esa y entre ambos van a poder formar englobar la idea de lo que tú estás pintando entonces si tú das indicios de ciertas cosas tú puedes bajo esos indicios hacer de que la persona más o menos sepa lo que es ya entonces hoy vamos a hacer algo similar o sea es cierto que se escucha mejor así que gracias a todos los que donaron porque de verdad que este micrófono va a servir un montón para que puedan escuchar mejor así que super bien ya pues miren entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio miren les voy a mostrar un material nuevo que tengo hoy día fíjense que hasta ahora hemos hecho todo con un solo pincel ya aquí tengo pinceles de distintos tamaños que nos van a servir para hacer algunos detalles si lo ven acá pero miren esto esto es un material que yo ocupo seguido pero no lo he ocupado hasta ahora esto es un digamos que es un trozo de bambú ya que está cortado como si fuera un lápiz hola learning bienvenida está cortado como si fuera un lápiz porque también se utiliza para poder hacer algunas líneas que son un poco más gruesas o algunas más delgadas ya es como una especie de lápiz de bambú pueden hacérselo ustedes mismos con un trozo de bambú que tengan por ahí también lo venden hecho pero no vale la pena hacerse comprarlo hecho si ustedes mismos se lo pueden hacer ahora aquí en chile igual un poco más difícil conseguir bambú pero un colibio igual funciona ya entonces lo vamos a ocupar el día de hoy pero es para que sepan que existen este tipo de material ahora miren vamos a ver dos tipos de crescentemos el día de hoy dos el primero que vamos a ver es uno que es muy similar al que vimos la semana pasada pero si se acuerdan el que vimos la semana pasada tenía los pétalos un poco más como abiertos ya porque están muy así como hacia los lados bienvenido están sin candor que viene de Temuco así que bienvenido ahora miren qué es lo que vamos a hacer con esta con el día de hoy vamos a hacer un bicentemos bastante similar que vimos la semana pasada pero más apretado pero lo que vamos a hacer con él es que vamos a tratar de que los pétalos queden separados unos de otros pero los vamos a separar luego con una delimitación con un pincel más delgado fíjense entonces eligen un punto medio y con el pincel en punta presionan y arrastran hacia ese medio ya siempre es ese medio pero ahora presionan y arrastran cosas que queden como en puntitas lo entienden y traten de que cada una de las de las de las pétalos que vayan a hacer lo hacen pero tratar de separarlos unos con otros o sea que no quieren juntar juntos no importa si se los juntan pero traten lo posible de que estos queden separados para poder individualizarlos cada uno de esta forma fíjense que es muy un poco similar a lo que vimos la semana pasada pero aplicado de manera distinta fíjense porque en este caso es un crisantemo que tiene los pétalos un poco más abiertos ya que es lo que pasa cuando hay algunos días como de calor y otro tipo de crisantemo también entonces fíjense que al hacer la pincelada de esta forma e individualizar cada uno de los de los pétalos necesariamente la gente no va a ver cada uno de lo que ustedes hagan sino que lo va a ver de manera completa me entienden como si fuera una gran estructura y en este caso fíjense que van como cayendo seca porque precisamente van los pétalos por la misma gravedad bienvenidos a los que acaban de llegar a verdugo a ale y a haru bienvenidos entonces una vez que tengamos más o menos hecho toda esta individualización de los de los pétalos hasta más o menos ustedes estimen conveniente vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de que la gente pueda entender de estos son pétalos de manera individual ya entonces claro como un pompón como dice la entonces lo que voy a utilizar en este caso puede ser un pincel delgado de hecho lo vamos a hacer de las dos maneras lo voy a ocupar con un pincel delgado primero lo mojan bien este es un poquitito de tinta así que está un poco duro ahí sí está un poquitito bien es lo limpiante mira que soy irresponsable entonces con la tinta un poquito de tinta y con bien alta precisión van a individualizar los pétalos de esta forma haciendo desde adentro hacia o sea desde afuera hacia adentro unas pequeñas líneas para individualizar cada uno de estos no importa que la línea no siga el mismo orden porque al final o sea que el que todo el pétalo queda adentro porque al final ustedes lo que van a hacer es individualizar lo que están cada uno de los pétalos no sé si se alcanza a notar bien en la en la en la cámara pero se va a notar cuando lo termine miren entonces si se fijan esto les permite incluso jugar con colores ¿por qué? porque como verán los pétalos de los crisantemos son de distintos colores fíjate que aquí estoy ocupando un pincel bien delgadito pero también podrían ocupar esto que les mostré antes que este como el lápiz de bambú entonces voy a agarrar una punta que se empapa también en esta cosa le da un poquitito más de precisión pero pueden hacer exactamente lo mismo lo bueno es que es como al no tener pelo mantiene como la precisión para este tipo de cosas entonces como que no molesta en ese sentido entonces si se fijan ni siquiera estoy haciéndolo así como cubriéndolo de manera total puedo incluso pasar por encima de algunos otros porque al final del día la individualización de cada uno de estos pétalos que ustedes van a hacer va a permitir que la gente entienda que esto es una flor miren esto realmente pasa aquí si se notan está demasiado húmedo y rompí el papel si les pasa no se preocupen mucho porque una de las digamos premisas del del sumi es precisamente la la lo no permanente cada una de las cosas en la cual nosotros trabajamos y la vida en general las cosas nunca se trabaja de manera como si esto fuera permanente yo me refiero con eso lo van a entender quizá un poco mejor en la clase que vamos a ver de ser eso pero para adelantar un poquitito de qué se trata nuestra vida en general es una raya en el agua en el tiempo nosotros tenemos que pensar que vivimos si tenemos suerte y no nos enfermamos y comemos bien y hacemos ejercicio probablemente lleguemos los 90 años entonces 90 años dentro de lo que es la historia de la tierra es bastante poco si lo piensan y nuestro paso también es bastante como tenue y los monjes entendieron mucho de este paso leve por el mundo en general entonces ese asunto de poder dejar ir cosas y no quedarse con ellas y como no tenerle como puedes traducir attachment que lo tengo en inglés pero no sé cómo traducir en español ya se me va a ocurrir el no aferrarse ahí están aferrarse a las cosas apego gracias mili no tener apego a las cosas el desapegarse permite que tú puedas crecer porque las cosas son cosas ¿me entienden? y las cosas sirven en el momento en el cual tú estás haciendo esta pintura que yo estoy haciendo en este momento me está sirviendo a mí para practicar y para poder ser un poco mejor que ayer a ustedes para poder ver y después poderlas practicar y aplicarlas para poder también ser un poco mejor que ayer y si se rompe que fue lo que me pasó porque se me rompió acá no importa porque cumplió su propósito entonces si ya cumplió su propósito no es necesario que yo me aferra a ella ¿me entienden o no? es un poco y eso es una cuestión que a mí me ha servido alto en general así como en la vida el desapego me permite el poder moverme rápido el poder mejorar cada uno de los aspectos de mi vida en general y eso lo aprendí a través del Zoomía entonces si a ustedes les pasa que de repente encuentran que les está quedando algo súper lindo de hecho mucho más adelante pretendo cerrar este curso enseñándoles a enmarcar este tipo de trabajo que es un trabajo que es un poco complicado pero muchas veces uno cuando lo hace los rompe se rompe entonces ahí uno de repente se frustra y un montón de cosas pero ¿saben qué? de verdad les digo o sea el propósito de la pintura y el propósito de lo que ustedes hagan es poder subir un pasito más en la escalera de ir perfeccionándose ¿qué tiene de bueno esto? que ustedes se van a morir perfeccionándose ¿cachándose? no va a llegar un momento en la vida en el cual va a decir ya llegué al tope porque no existe ese tope ustedes van a seguir toda la vida subiendo y subiendo y subiendo por otro lado al no haber tope nunca van a alcanzar la perfección pero eso está bien porque si tú no alcanzas la perfección y no hay tope no hay límite cuando tú llegas a un momento y decís ya yo soy esto te limita el momento que tú dices que tú te encasillas en alguna cosa te limita inmediatamente entonces esto te permite poder superar el límite porque no estás encasillado y a nosotros nos pasa muy seguido sobre todo a los chilenos que estamos muy encasillados por lo que estudiamos ¿ya? fíjate que el hecho de que es muy típico aquí en Chile que te pregunten ¿qué estudiaste? ¿dónde estudiaste? ¿qué es lo que hiciste? como si tu trabajo te definiera pero imagínate lo que significa decir yo soy diseñador yo soy ingeniero yo soy arquitecto te convierte en eso y te limita tú eres una persona y una persona que puede hacer mil cosas puede ser ingeniero puede ser panadero puede ser profesor puede ser pintor puede ser cantante puede ser lo que quieras así que no se limiten todos los conceptos son límites miren lo que sucedió si se fijan al individualizar cada uno de los pétalos estos pétalos quedaron tu cerebro inmediatamente dice ah ya esto cada uno corresponde a una cosa y ahora miren ustedes podrían hacer exactamente el mismo ejercicio sin siquiera pintarlo o sea podrían agarrar esto y hacer otro aquí al lado de esta forma individualizando cada uno de los pétalos ojo con la tinta que les queda a los dedos y de repente esa tinta mancha bien fíjense esto lo pueden hacer con un pincel pequeño también ah y uno es necesario que tengan esta herramienta a los que están preguntando así es un es como un lápiz de bambú y fíjense que el hecho de haberlo hecho por este lado inmediatamente al hacerlo acá al otro lado provoca de que tú hagas una diferencia de color en dos tipos de grisantemos entonces ahora tienes el mismo especie de grisantemos pero con dos colores diferentes uno más oscuro y uno más claro tú puedes ver qué color es el que te puede servir en un determinado momento se dan cuenta ¿no? de repente cuando quieran esos silencios creo que voy a empezar a colocar música para que no quieran esos silencios tan upwards y dijeme qué tipo de música les gustaría yo tengo ahí por ahí unos ¿cómo se llama? unos discos de shakuhachi súper buenos que les van a gustar entonces fíjense tengo Jaru hace el comentario que tiene muchas poliarras y poliarras con tinta por lo mismo Jaru quien está en el chat ahí es una calígrafa muy buena que pretendemos hacer un trabajo juntos más adelante así que para que estén atentos los cursos vamos a anunciar que de repente con Jaru vamos a hacer un trabajo entre caligrafía y sumía para que estén atentos ahora miren fíjense que tengo el mismo trabajo ahora puesto sin tinta y ahora y sin querer queriendo yo le di ambos colores le di colores diferentes entonces ¿cómo une ambas cosas con lo que vimos la semana pasada? con hacer estas hojas de glisentemo ambos lados y si se fijan tenemos una composición con dos con dos tipos de con el mismo la misma técnica solo que la diferencia fue que primero pintamos una con un color más claro después con la tinta oscura y tenemos un glisentemo con ambas cosas diferentes entonces esta es una súper buena manera de poder ejercitar porque esta técnica les va a servir para poder hacer distintas cosas como por ejemplo figura humana la figura humana es difícil tengo ganas de que veamos figura humana más adelante porque para poder ver figura humana necesariamente tú tienes que tener unas nociones de dibujo de figura humana entonces creo que vamos a tener que pasar un poco de nociones de figura humana primero antes de verla pero fíjense que ustedes pueden definir figura humana con esta misma técnica se los voy a mostrar este es un ejercicio que hacíamos en clase que era bien entretenido que era sacar una figura humana a partir de una de una mancha y era bien choro un profesor venía y hacía una mancha y alguien luego tenía que hacer algo al respecto con esa mancha entonces por ejemplo ponerse algo como esto que es una mancha ¿ya? y con la con lo que acabamos de ver perfectamente ustedes podrían hacer una definición respecto a qué podría hacer con esa mancha entonces por ejemplo si esta mancha lo ideal es que se sigue un poco para que no se reviente un poco la tinta pero en pro del tiempo vamos a tratar de hacer algo un poco más más rápido entonces mira eso pasa que te quedan estos pelitos sueltos no sé si alcanzan a dudar se los voy a sacar acá para que no moleste lo que vamos a hacer entonces claro como el señor el labio es un ejercicio muy similar a lo que hace el señor el labio parece que se va a equivocar parece que se va a equivocar el señor el señor el señor se lo van a pitear entonces miren se va en un detalle después y tenemos una persona andando en bici ¿cachai? ¿no? entonces esta cuestión no existía en un momento cuando nosotros hicimos la mancha pero tú puedes definir un poco lo que puedes hacer dándole con un poco con la tinta más oscura sobre lo que había hecho en un principio ¿cachai? entonces esta técnica que vemos por eso es que los ejercicios son tan importantes porque este ejercicio que vimos ahora con el crisanteo ustedes lo van a aplicar a un montón de cosas ¿ya? a cosas tan difíciles por así decir como la figura humana y como algo en específico pero les puede servir también para poder ejercitar el dibujo ¿entienden? entonces es para que lo tengan en consideración por eso que los ejercicios que hacemos no son tan como porque así nomás ¿cachai? o sea los ejercicios tienen una razón por eso es bueno que los hagan que hagan los ejercicios del bambú y los repitan todos los días que hagan los ejercicios del crisanteo y los repitan todos los días a medida que puedan vamos a ver los otros dos ejercicios que son más que corresponden a los básicos que uno es del de cómo se llama del cerezo y el otro vamos el que vamos a ver es el de la cómo se llama de la orquídea salvaje pero lo vamos a ver en clases más adelante vamos al otro tipo de ejercicio de crisantema a ver entonces vamos a ver esta es otra técnica también es súper diferente es otro tipo de crisantema ¿qué es lo que se hace con esta? con esta agarramos un pincel y con tinta delgada individualizan voy a abrir un poquito mejor para que se vea mejor en la cámara ahí arriba mucho mejor individualizan cada uno de los pétalos pero haciendo círculos ¿ya? entonces quitan un poco de de tinta acá en su ¿cómo se llama? en su papel absorbente para que no se desparrame por todos lados y hacen pequeños círculos desde un principio me había un montón no voy a tener que sacarle más tinta para que no se me reviente tanto y sí círculo uno al lado del otro de esta forma ¿ya? y los van a van a tratar de rodearlo de círculo pero tratar de que que la cuestión sea como hacia abajo ¿ya? entonces vamos a hacer estos pequeños círculos de esta forma si se fijan son más abajo que arriba porque la idea es que los pétalos vayan cayendo de esta forma entonces ahora fíjense que estoy tomando el pincel más abajo ¿ya? ¿por qué? porque necesito más precisión entonces apoyan el dedo con este dedo pequeño apoyan acá y empiezan a hacer estos círculos un poquito más precisos no es necesario ya no es necesario tomar los demás atrás en este caso ¿ya? porque necesitan necesariamente un poco más de precisión ¿ya? oiga bienvenido a todos los que han llegado ahora en el chat les agradezco un montón que estén acá en clase y que hayan llegado a tiempo así que un saludo para todos ustedes les comento que gracias a las donaciones que han mandado durante toda esta semana comprado un micrófono nuevo ahora tengo un micrófono de pelotita cachate así que espero que escuche mejor mi voz y muchas gracias a todos por sus donaciones chiquillos porque han servido para poder hacer cosas para el canal así que muy 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 agradecido no me acuerdo que en el que decía era un actor parece así que igual ya entonces fíjense ustedes que estoy haciendo como como si fueran pétal también en este caso son como solamente círculos ¿ya? vamos a hacer algunos aquí arriba como que no quede tan desparamado y unos acá al final para poder eh darle como la forma de lo que quede ¿ya? ahora tienen que esperar a que se seque ¿ya? tienen que esperar a que se seque para poder aplicar la segunda parte así que tenemos que esperar un ratito porque una vez que esté seco esto vamos a volver a aplicar tinta encima dos veces con tinta delgada pero al estar seco la transparencia del mismo de la misma tinta va a permitir que esta botón quede ahora ahora si ustedes ¿cómo se llama? si ustedes le aplican ahora encima esta botón mientras está mojada lo que va a pasar es que se va a reventar la tinta y se les va a mezclar todo entonces tienen que tener un poco de paciencia en este caso pero afortunadamente este tipo de cosas se seca bastante rápido ahí hace una pregunta que dice ¿cómo funciona el sistema de donaciones? si se fijan aquí abajo aquí hay una dirección un paypal.me slash cangrejomano ustedes escriben esa dirección arriba en la url de su navegador paypal.me cangrejomano y ahí va a salir un prompt que les va a decir si quieren donar y cuánto y toda la cosa ahí no se preocupen está todo hecho así que métanse esa dirección esa url así que ahí Lorny Baby lo puso en el chat para los que quieran pinchar y vean qué onda pero como les digo no es una obligación ni nada pero de todas maneras les agradezco mucho cada una de las de las donaciones que han hecho esto ya está seco una manera de comprobarlo es ver por acá le falta un poco vamos a esperar a que se seque para que quede un poquito mejor esto me da el tacto bueno el asunto es que por mientras que se seca voy a hacer otro crisantema aquí al lado para que hagamos una composición eso voy a hacer mejor así para no tener algún tiempo muerto vamos a repasar el que vimos la semana pasada les parece la semana pasada se acordarán que vimos uno que era habían que elegir un punto central ya lo vamos a poner un poquito más adelante este y lo voy a poner como por acá y hacemos unas líneas hacia ese punto central voy a quitarle un poco de tinta y luego cada una de esas presión y arrastre y una vez que ustedes arrastren la pincelada siempre tienen que terminar hacia ese punto central que está ahí ya el gran problema que pasa con esto es que el cerebro como les recibió la semana pasada automáticamente valga la redundancia automatiza la tarea entonces ¿qué es lo que hace? trata de equilibrar lo que ustedes hagan entonces cada vez que hagan una por un lado va a tratar de hacer otra por el otro lado una y una y una y una y una y el problema con eso es que les va a quedar separado así como si estuvieran pintados así como si estuvieran peinados en medio así que traten de desaprender esa automatización del cerebro y traten de poder hacerlo de manera fluida sin pensarla mucho pero siempre entendiendo que toda la terminación va hacia el medio hacia ese punto central entonces pueden hacer una hacia acá hacia allá pero siempre pueden pasar por arriba incluso de alguna y tratar de que termine ahí en ese punto un poco más de humedad porque ustedes notarán que de repente a un pincel le falta humedad porque cuando hacen pasan el pincel por la ¿cómo se llama? por la hoja suena cuando tiene poco humedad suena así lo cual les va a servir para hacer otro tipo de cosas cuando veamos textura y todo no hay problema que suene pero ahora por ejemplo que no necesito textura no es bueno que suene entonces si ustedes lo están pasando y suena ahí ah ya le falta humedad entonces ahí ustedes le agregan un poquitito humedad a su a su pincel entonces fíjense que sin pensarla mucho o sea tratar de ser lo más espontáneo posible o espontánea o espontánea no sé si se ponele en repente la i o espontánea y hacer de que los pétalos vayan al punto central como lo habíamos visto en un principio que caigan incluso algunos pero se aparezcan van a ser que algunos se abran también no hay ningún problema no importa si ponen uno encima del otro porque cada pincelada va a representar un pétalo y cada pétalo el cerebro cuando lo vea lo va a individualizar ya así que no se preocupen tanto por eso al medio pueden hacer si quieren algunas semillas si está demasiado abierto van a poder ver algunas semillas de acuerdo al tipo de de crisantema que sea ¿entienden? entonces tenemos un crisantema por ahí podemos complementarlo con las hojas que habíamos hecho algunas y también van saliendo por acá ¿por qué no? ¿ya? tenemos una ahí esto ya está más o menos seco entonces ahora que está más o menos seco ¿qué es lo que vamos a hacer? con la tinta diluida vamos a volver a pasar por encima girando y luego por acá también vamos a rellenar ambos espacios todo el final tratar de hacerlo como como si fueran estos los pétalitos así como terminando ¿ya? y teniendo eso y teniendo eso ya hecho volver a pasarle un poquitito más oscuro al medio pero fíjate que la tinta se va a reventar entonces y ojo con la humedad porque voy a romper el papel pero con eso es suficiente ¿ya? entonces aquí tienen otro tipo de de crisantema que lo podemos complementar con las mismas hojas que hicimos por el lado de acá está sonando el pincel está pidiendo agua así échame agua que suene la bacteria ¿ya? y fíjense tenemos una composición con dos tipos de crisantema pero en el mismo 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 son dos tipos de 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 técnica ahí me hacen unas preguntas ¿qué tipo de papel usa? ocupo papel de arroz ¿ya? pero el papel de arroz es un poco difícil de conseguir por dos razones una porque somos occidentales entonces aquí en en Chile sobre todo y en Occidente está un poco difícil conseguir papel de arroz yo particularmente lo consigo mucho en las tiendas chinas en las tiendas casi como los supermercados chinos los supermercados coreanos los supermercados asiáticos en general tienen estas cosas entonces ahí es donde más consigo también hay algunas eh eh tiendas de arte que los venden pero son algo caras así que yo les recomiendo que vayan a la a las tiendas chinas sin embargo si no consiguen papel de arroz pueden ocupar papel de periódico el papel de periódico es súper bueno porque tiene las mismas propiedades es un papel que eh es poroso y permite que la humedad pase entonces se puede absorber después de este paño de fieltro que está abajo entonces es bastante bueno y también una tercera opción que no mencioné es el papel camisa no sé no sé si conoces el papel camisa el papel camisa es un papel que se coloca cuando tú quieres poner papel bueno se ponía antes porque ahora el papel mural viene con adhesivo pero antes si tú querías colocar un papel mural debías encamizar las muros con un papel blanco neutro que se pegaba y luego sobre ese papel colocabas el papel mural con el que tú veas por eso esos papeles murales tienden a ser como tan gruesos papel camisa se llama eso lo pueden encontrar en el home center o en tiendas como el home y el home depot y todo ese tipo de cosas es súper bueno el papel camisa y lo bueno que tiene el papel camisa es que es grueso y es duro entonces ahí aguanta harto harto castigo el único drama que está un poco claro lo venden en rollo como dice Milly lo venden en rollo entonces otros pueden tirar un rollo en la mesa y después a medida quedan pintando tirando el rollo pueden pintar hasta donde quieran lo único drama que está un poco difícil de pillar porque como les digo ahora los papeles murales vienen con adhesivo son mucho más fáciles de colocar entonces ya no hay como necesidad de colocar el papel camisa antes de poner pero sobre todo si se van a dar una vuelta en algunas ferreterías viejas y en lugares van a encontrar papel camisa y es bastante barato así que ahí pueden conseguir también como reemplazo el papel de arroz así que eso por un lado y los pinceles que por ahí alguien me preguntó acerca de los pinceles bueno los pinceles que son más fáciles de conseguir son los pinceles de caligrafía para caligrafía china que los pueden comprar en las mismas tiendas de hecho les comento nosotros como estamos en cuarentena aquí en Chile también seguimos en cuarentena hace varios cientos de días ya como 150 días más o menos tenemos que pedir unos permisos especiales para poder salir a comprar cierto tipo de cosas y como vivir y cosas así entonces el día martes me tocó salir a comprar comprar cosas de supermercado alguien pregunte ¿el papel de roneo sirve? el papel de roneo es precisamente el papel en periódico ese es el papel que tienen que conseguir precisamente ese es el papel así que sirve sin ningún problema lo pueden encontrar en las imprentas como papel imprenta si no quieren ocupar un periódico porque está lleno de texto y cosas así vayan a una imprenta cualquiera así como a una más que una imprenta así como una tienda donde vendan papel y ahí van a encontrar lo piden por papel imprenta así se llama aquí el papel de periódico ya pues entonces como les comentaba esta semana me tocó salir a comprar víver entonces aproveché de ir a los supermercados chinos a comprar distintas cosas para cober y cosas así y aproveché de preguntar por las tintas y cosas así en patronato y los que son de Santiago conocen patronato efectivamente venden tintas bastante baratas como dos lucas cada uno mismos potes estos mismos potes que son de tinta muy similar al que yo tengo un poco más pequeño son como 100 ml así que son excelentes por si quieren ocupar en tinta la venden en patronato 2000 y no tenían pinceles de manera individual pero ahí los compro usualmente que son pinceles y son bastante baratos duran poco pero como son baratos pueden comprar lo que necesiten cuentan como 2000 pesos 1800 lo que sí vendían un juego muy bonito un juego muy bonito para practicar caligrafía que venían cuatro cuatro pinceles venía un susur y venía tinta venía una piedra venía de todo eso le sirve de practicar cuestan como 18 lucas por ahí me pregunto si está vivo patronato no, no está vivo está muerto está todo cerrado debido a la a la pandemia y de hecho al punto de que solamente están abiertos algunos supermercados durante un ratito porque son tiendas esenciales y hay ollas comunes en patronato así que si tienen oportunidad de poder colaborar con una olla común porque hay gente que la está pasando súper mal traten de hacer lo posible por hacerles llegar alimento o algunas cosas que ustedes puedan donar porque eso en este momento tenemos que apoyar a todas las personas que tienen menos y que no tienen así que si pueden hacerlo contáctese cerca de su comuna o en algún lado donde puedan entregar donaciones para su olla común así que eso chicos con este ejercicio del día de hoy para cerrar un poco vamos a terminar hoy día con lo que son los ejercicios del crisantemo vean ustedes si pueden hacer unas nuevas composiciones con todo este tipo de cosas traten de que no sean composiciones de manera simétrica traten de romper la simetría de probar distintos tipos de cosas la próxima semana vamos a ver el invierno y esto es una cosa que les gusta a muchas personas porque vamos a ver el árbol de cerezo yo creo que muchos de ustedes conocen Sumie gracias al árbol de cerezo a mí en particular me gusta bastante el cerezo porque es muy individual en el sentido de que cada tú puedes reconocer incluso al autor de cada pintura solamente por ver el tipo de cerezo que hace entonces es súper lindo vamos a ver yo creo unas dos o tres clases vamos a trabajar con el cerezo y bueno con sus derivados como el ciruelo y el durazno así que los dejo súper invitados para la próxima semana y muchas gracias por venir de verdad me pone muy contento que estén acá como les digo el sistema ha funcionado súper bien hasta ahora así que gracias a todos recuerden que si tienen ganas de mandar donaciones ahí en paypal.m slash cangrejoman lo que si si alguno de ustedes se perdió algún pedazo de la clase o cosas así en un ratito más lo vamos a oír a youtube así que para que estén atentos y gracias por venir así que no sé si alguien tiene algún tipo de pregunta antes de cerrar y y así y ahí terminamos creo que estamos súper bien ah mira ahí un friend of the friend dice algo que en instagram hay venta con despacho y hay más en china house en china house ahí es donde ustedes pueden encontrar precisamente donde yo yo compré los pinceles china house no me apaga por eso pero si no están viendo manden pinceles de de apicio no hay ningún problema aquí los repartimos entre todos ya pues chiquillos gracias por venir y nos vemos la próxima semana cuídense mucho adiós y y y Gracias por ver el video.